Gracias, así es. Muy buenas tardes. La defensa del imputado Ángel Rondón ha centrado el inicio de sus conclusiones en reiterar que la acusación del Ministerio Público está llena de falsedades. Especulativa, cargada de falsedades y sin el debido fundamento probatorio. El empresario encartado junto a otros cinco en los opuestos sobornos entregados por Odebrecht en territorio dominicano insiste en que el Ministerio Público no tiene pruebas que sustenten una petición de 10 años de prisión. Porque ellos no han demostrado el soborno, porque como yo lo he expresado desde el primer día, no he sobornado ni a los que no están aquí, por mucho menos a los que están aquí. Es decir, ellos no han podido prohibar de una transferencia indebida a mí, ni a Tomigalán, ni a Trebautita. Sus abogados cuestionan la pretensión del órgano acusador de incautar los bienes que hace años no son propiedad de Rondón. Y ellos también están pidiendo que les quiten el bien inmueble al Banco Popular. Ellos lo que han hecho es pedir de todo y decir, bueno, nosotros pedimos todo y los jueces son los que fallan, para echarle la canana a los jueces. Lo que nosotros demostramos ahí, que en toda la investigación ellos nada más hicieron cuatro diligencias de investigación. En la audiencia de hoy, la defensa de Rondón hizo un balance retrospectivo del juicio de fondo en un esfuerzo por convencer a las magistradas de la inocencia de su defendido. A Andrés Bautista, ahí no hay ninguna transferencia, ningún cheque, nada que pruebe que Rondón le dio dinero. Contra Tomigalán lo mismo, contra Roberto Rodríguez lo mismo y contra Vito Díaz Rúa. Solamente hay una transferencia de 674 mil dólares y es la compra de un apartamento. El calendario establece que en septiembre próximo, las tres juezas del primer tribunal colegiado del Distrito Nacional se retirarán a deliberar para emitir una sentencia. Rondón y sus abogados tienen cinco días adicionales para seguir exponiendo ante las juezas del primer tribunal colegiado del Distrito Nacional las razones por las que entienden debe ser descargado. Es todo lo que tengo por el momento de retorno contigo al estudio.